Hola panas, y bienvenidos a Secretos y Curiosidades Para hoy, vamos a hablar de los secretos que nos guarda el Jardín de Pan Pan Que es un juego que es la copia de 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 la copia Eh, bueno, ya Oye Yeleon, ¿cómo le haces para jugar muchos juegos? Pues fácil, lo suelo comprar ¿Y cómo ganas dinero? Fácil, gracias a IQ Option IQ Option es una plataforma comercial donde puedes ganar dinero fácilmente Y puedes ganar el tipo de moneda que quieras, como las criptomonedas, forex, etc Es decir, una plataforma de trading en la que haces una pequeña inversión Y terminas con dos yates, una mansión y una sandía Registrarse es sencillo, ya que para empezar necesitarás hacer una inversión mínima de 10 dólares Que puede ser mucho, pero si juegas bien tus cartas, podrás ganar mucho más de lo que inviertes Además, es seguro de usar y puedes poner y retirar dinero fácilmente Si no sabes de trading, no te preocupes Ya que la plataforma encontrarás tutoriales y hasta tiene un canal de YouTube latino donde aclarará tus dudas Además, la plataforma tiene un equipo de soporte para ayudarte en todo momento y sin falta Sin mencionar que puedes tener una cuenta prueba para que puedas ver cómo funciona En sí, solo tienes que adivinar si la gráfica bajará o subirá Y si aciertas, ganarás dinero De hecho, vamos a comprobarlo Le voy a dar a que subirá y ya veremos los resultados Como verán, ya estoy teniendo ganancias gracias a que predije que subiría Y ala, no deja de subir Imagínate lo que tú ganarías Ya para retirarlo, solo tienes que hacer clic aquí y listo Ya tendrás para tu mansión Les dejaré el link de la plataforma en la descripción para que empiecen a hacer su gran inversión Oye, eso rimo Comience a operar ahora y gane dinero en el momento más cercano Y muchas gracias CQOption por patrocinar este video Sin nada más que decir ¡Empezamos! Hay algo muy malo que le está afectando a Garden of Bambam Resulta que la gente está reembolsando el juego después de haberlo jugado Incluso el equipo de desarrollo dio a conocer esta situación en su cuenta de Twitter Diciendo que este es un acto despreciable Y más cuando estos reembolsos vienen de aquellos que le sacaron algún tipo de provecho Como los streamers u otros creadores de contenido Que de seguro ganaron más de lo que cuesta el juego Existe una tarjeta extra que es la tarjeta roja Podemos usarlo yendo a la sala de comunicaciones Y de ahí abrir una nueva puerta mostrándonos esta habitación En este lugar clasifican a los monstruos que van a aniquilar y a los que se van a quedar Siendo de los que tienen conciencia e inteligencia los que se van a quedar Mientras que los demás van a colgar los tenis Ya que representan algún tipo de peligro como es Nap Nap que lo detesto Una de las notas que nos podemos encontrar en el juego tiene un código QR Y al escanearlo nos dice lo siguiente No confíes en la medusa Haciendo referencia al tercer capítulo En donde Stinger Flynn será el personaje principal Quizás tú no te has dado cuenta que en la parte final del segundo capítulo Slow Selene nos mira desde arriba con una sonrisa muy siniestra Si hackeamos el juego para desbloquear la cámara libre Podemos ver un mensaje en una pared que dice ¿Puedes volar? Enséñame Un mensaje para los que hackean el juego para buscar secretos Antes de la persecución de Nap Nap Podemos encontrar una cinta VHS Que lo podemos ver yendo al principio del juego donde está una tele Esta cinta al reproducirla nos muestra a Ban Ban en posición fetal Como si una banda de show lo hubiera roto la madre En el trailer del segundo capítulo Uno de los monstruos que está al lado de un cañón es de color celeste Pero en el juego es verde Curiosamente el monstruo gigante es del color celeste Durante el capítulo Nap Nap nos estará persiguiendo Una prueba de esto está al inicio Ya que se asoma para ver un momento Pero cuando nos acercamos el simplemente se irá Ya para la segunda vez que lo vemos será en su persecución Y aparentemente no lo volveremos a ver Pero en la parte final del capítulo vuelve a aparecer Ya que después de escapar de mandalena y regresamos unos pasos Lo volveremos a ver acechándonos Algo curioso del nombre de Nap Nap Es que si lo pones al revés dice Ban Ban El personaje principal del juego Puede que esto sea algún tipo de referencia de que los dos son opuestos Siendo Ban Ban un monstruo con conciencia e inteligencia Y Nap Nap un monstruo salvaje y primitivo Opila Bear tiene un diseño sin usar que se encuentra fuera del mapa Donde su combinación de colores es diferente Su cuerpo es azul y el resto es rojo Quizás esto sea un indicio de que habrá más Opila Bear de diferentes colores Existe una versión pequeña de Jumbo Josh Apodado por la comunidad como Mini Josh No se sabe mucho de él Pues solo ha aparecido en una imagen teaser Encontrar los archivos del primer Garden of Ban Ban Puede que este sea un personaje que vendrá en el futuro O simplemente un personaje descartado Existe otro VHS en las plataformas del parkour Esta cinta tiene un bug en donde te muestra el mismo video de Ban Ban Pero los archivos del juego nos muestran la grabación de lo que se podría decir La primera experimentación del Himanium La sustancia que da vida a estas madres de plastilina Espera, como que esto me recuerda a algo En cierto momento Ban Ban nos da una piña Y antes de que nos desmayemos nos dice que nos hará una pequeña cirugía Momento después nos despertamos a otro lugar Lo más probable es que nos haya quitado el páncreas ¿Y de dónde saqué esta conclusión? Pues en el primer capítulo hay un letrero de él diciéndonos lo siguiente Compartir es cuidar Tu páncreas es mío Existen tres sombreros que puedes recoger y ponerlos a tu dron El primero es el gorrito típico de niño que lo puedes recoger después de lanzar un cañonazo a un gigante El segundo se encuentra en un ventilador en donde hacemos el bucle de los pajaritos Y el último se encuentra en la cabeza de una de las sombrillas en el bucle de los cañones Mmm... no sé ustedes Yo lo hubiera equipado mejor ¡Una metralleta! En el día 8 de marzo el equipo de desarrollo publicó esta imagen Celebrando el Día Internacional de la Mujer Mostrando a las mujeres de este juego Slows The Line tiene dos diálogos extra que quizás no hayas escuchado Ya que uno se acostumbra en escapar de ella cuando se distrae por segunda vez Si el jugador espera a que sus ojos se inclinen por tercera vez dirá Si el jugador espera a que sus ojos se inclinen por cuarta y última vez dirá En el día 27 de febrero los desarrolladores estaban dándole a los creadores de contenido acceso anticipado al juego Nada más tenían que mandar un mensaje en privado y ya Yo una vez lo intenté a ver si me daban el acceso Pero... ni vieron mi mensaje Debido a que el protagonista se salta a la clase Mandalena no nos enseña la cuarta lección Que habría incluido como aniquilar a otros y extraer el cerebro humano para comerlo Según lo que nos dice Batman en la última parte del juego Somos un padre o una madre que esté en busca de sus hijos Posiblemente sean aquellos que están escribiendo las notas que podemos encontrar en el juego Y al prota al ver esto lo motiva a seguir buscándolos con la esperanza de que sigan con vida El donante del genoma humano para el caso 6 o sea Batman Se conoce a por sus siglas UA Que tuvo un encuentro con Batman aunque este no se diera cuenta Y comete el error de contarle sobre su creación Provocando a que tuviera una crisis existencial y fuera sometido por seguridad Es por eso que lo vemos en posición fetal en el primer VHS Chale Yo quería que estuviera así por los xolos Algo triste pero perturbador a su vez de lo anterior dicho Es que después de ser aislado solo quería hablar con la doctora WM O mejor dicho, Wennelly Mason O sea, la maestra de Kinder y posible esposa de Uthman O sea, el vato responsable de todo Pero por obvias razones le prohibió volver a verla ¿Qué creen? Otra cosa pasó en el Twitter de los desarrolladores del juego Esta vez es del día 2 de febrero En donde dan a conocer que reciben malos comentarios de su juego Con una publicación que dice Esto es lo que sucede cuando creas un juego de terror independiente en 2023 Y ahí dice que reciben de todo Amenazas de ***, a *** extremo y a *** continuo Algo muy triste sabiendo que este juego es un proyecto que viene de dos hermanos En cierto momento del capítulo podemos encontrarnos con 6 opilas chiquitos Que seguramente viene de los 6 huevos del puzzle de Opilabird en el primer capítulo Los monstruos que vemos en el juego fueron creados a partir de genomas y gmanium Y con esto nació la familia de Banban Algo que descarta que hayan experimentado o hecho daño a niños o alguien más Todo lo contrario a miles de historias que incluyen un laboratorio secreto En el puzzle de los cañones por una extraña y rara razón Mide las bofetadas, apretones de manos y picaduras Algo sin sentido ya que era una prueba de cañones Quizás serán castigos para los que fallaban la prueba Me imagino que estas bofetadas son de las que duelen Hay una imagen teaser que se muestra en los sombreros de Banban y de Nap Nap Esto puede ser referencia a que ambos son opuestos Stinger Flynn, el próximo villano del tercer capítulo Originalmente estaba destinado a ser el antagonista principal del primer Garden of Banban En lugar de Opilabird como se confirma en este video Además hay una imagen en los archivos del juego En donde se le puede ver un diseño sin usar de este personaje Probablemente esto pase ya que será un personaje muy importante en la trama Y más con este dibujo que puede ser un indicio del papel protagónico que tendrá este personaje El lugar donde tenemos el encuentro final con Banban Se conoce como el cuarto de asamblea Posiblemente un lugar en donde todos convivían con paz y armonía O un lugar en donde se partían la madre a puñetazo limpio sin camiseta En el primer capítulo tienen códigos QR Donde te muestran diferentes cosas Por ejemplo el de Warily Mason tiene un texto que dice En verdad duele Mientras que el de Ootman Adam te lleva a una página web Donde están los hermanos de Josh con unos mensajes muy extraños Lo curioso es que hay un texto pequeño oculto que dice Duele Los monstruos o casos como le quieran llamar No parecen llevarse muy bien Ya que hay momentos en donde ellos se atacan entre sí Un ejemplo es Banban que quiere evitar encontrarse con Nap Nap O cuando Josh se lleva a Mandalena Pero también hay excepciones Como Celine con Opila Bird Que ellos no se ataquen O simplemente porque Celine no se da cuenta de su presencia Además ni siquiera tiene una buena vista En esta imagen teaser podemos ver un lugar donde nos íbamos a encontrar con Banban Pero esta escena nunca sucedió en el juego Posiblemente lo veremos en un futuro capítulo Y dime ¿Qué otro dato has encontrado? Te invito a comentarlo para saber más de sus secretos y curiosidades Muchas gracias por ver el video Ya sabes que si te gustó puedes apoyarme con tu like Y suscríbete al canal para más Y también te invito a seguirme en mis demás redes sociales Ya se lo saben Si quieren ver más de mi web Y también te invito a todos los nuevos Que se los dejo en los lados Se los recomiendo demasiado Así que Nos vemos Hasta la próxima A ti